...por Hijo de la Luna, Son of the Moon. Llorando al día, vale cara el día, te has pasado en calder. Tendrás a tu hombre, piel morena, que es la tienda, no la luna y llena. Pero cambio quiero, el Hijo primero que me engendres ayer. Que quien suya mala, para nuestro sol, a poco le iba a querer. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. Dime luna de placa, que pretendes hacer conmigo de pie. ¡Ah, ah, ah, ah! Hijo de la Luna. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. Y en la luna de placa, que pretendes hacer conmigo de pie. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. y en la luna de placa, y no podrás querer que te haga mujer. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. No me quieres ser madre, y no podrás querer que te haga mujer. con un niño perfecto y por la luna y las noches que hay a luna llena cerro porque ni yo esté de buenas y si el niño llora vengo a la luna para darle un luna y si el niño llora vengo a la luna para darle un luna gracias gracias a los